¡Gracias, Jesús! Te adoramos, Señor, te adoramos Espíritu Santo Ayúdame, te pido Espíritu Santo Tú eres mi amigo Consuélame Mis enemigos se levantaron contra mí Y dice, para mí no hay salvación Mis enemigos se levantaron contra mí Y dicen, para mí no hay salvación Espíritu Santo Ayúdame, te pido Espíritu Santo Tú eres mi amigo Consuélame Espíritu Santo Ayúdame, te pido No me sueltes de tus manos, por favor, Señor Díame con tu Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame, te pido Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Tú eres mi amigo Consuélame Espíritu Santo Mis enemigos se levantaron contra mí Y dicen, para mí no hay salvación Mis enemigos se levantaron contra mí Y dicen, para mí no hay salvación Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame, te pido Ayúdame, te pido Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Tú eres mi amigo Consuélame En los momentos más difíciles Nunca me has dejado, Señor Espíritu Santo 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 Gracias por ver el video.